Ya llega el señor del saxofón, Fito Olivares Y se presenta en vivo y a todo color, en el lugar más caliente, Mariselas Ney Club Viernes 22 de agosto, será una noche inolvidable con Fito Olivares En vivo este viernes 22 de agosto, Fito Olivares y todos sus éxitos Única presentación en Denver, en el lugar más caliente, Mariselas Ney Club Para más informes, 72628-4213, no te pierdas a Fito Olivares en Mariselas ¡Gracias!